La orden del árbitro, toca la bola, comienza el juego. En un partido histórico. Güemes y Santelmo. Jugaba Díaz. La terminaba recuperando Quiroz. La marca y la pelota al lateral. Le va a pegar Milton. Va a levantar a Zárate. El centro de Milton. Llega Zárate. No vuel. Gol. Gol. De Güemes. Apareció Nahuel. Apareció Zárate. Después del muy buen centro de Milton. Y en apenas dos minutos rompe la paridad del gaucho. Güemes es puntero. Güemes uno. Santelmo nada. Hay un reclamo del lateral sobre la mano izquierda del que va a cabecear. Que hace el gesto con la cabeza. Pero que dará la duda para después volver a analizar. Ada. El centro de Ada. Sega Ramiro. Le empata López. Gol. A Milibia. Gol. Gol. De Santelmo. Apareció el goleador. Apareció Milibia. Para empujarla. Después del gran remate de Ramiro López. La respuesta de Salvá. Y a Milibia en los 35 minutos. Dice que ahora Güemes y Santelmo están uno a uno. Llegó juntando pases como pedía el entrenador. Con cambios de frente. Porque la movieron. La abrieron primero a la izquierda. Cambiaron para una volea fantástica de Ramiro López. Tanto como la respuesta de Salvá. El tema es que nadie controló al 9. Quiroz después. Le levanta Díaz. Y ahora viene Pato Ríos. Viene el 10. Pasó. Muy bien. Es un golazo. Ríos al medio. Y está. Gol a justo. Le quedó de vuelta al 10. Ríos la mete. Afuera. Afuera. No tuvo Pato Ríos. Primero. En el cuerpo a Milibia. Le pasaron y no puede. Gana bien Jara. Va Jara. Sigue Jara. Apunta al área. Jara. La pide Dielos. A ver qué hace Jara. Jara. Llega Dielos. Bien. Con el seto ledo. La saca Dielos hacia atrás. Se suma el ataque Juárez. El centro de Juárez. Dielos. Afuera. Afuera. El cabezazo de Dielos. Se salvó. Quiere costado lo que tiene que hacer Canever. La va a meter Canever. Viene el centro al área. Sale el arquero. Con un puñetazo la termina sacando González. Finalmente al córner. Ahí tiró de esquina. Y va a salvar o no. Cuando el árbitro marca el final. Del encuentro. Han igualado. En Santiago del Estero. Güemes. Y Santelmo. Uno a uno. Los jugadores del gaucho. No.